hola a todos soy fran sendirte de este mi canal traes sendirismo hoy estamos en la sección de deportes actividad en ruta así también os doy información de la trae de otro trae de todo dejar más comentarios un poco relacionados con otras cosas ella ya ya igual ya lo sabes pero yo lo digo ya un poco para que ya lo tengáis más o menos claro y los que no lo sepáis lo podéis saber se han acabado los dorsales de la distancia corta de la sprinter y de la distancia media de las 29 kilómetros y la de los 14 kilómetros que no hay dos soles han acabado aunque da dos soles para la distancia larga las de 54 kilómetros luego también comentaros que como voy hablando con los con el chico que lo organiza al final me comentó que la distancia media porque si compone la trae y otro trae de trabajar de tres distancias distancia largas distancia media distancia espiritual la distancia media por lo que me dijo lo ha subido a 29 kilómetros por lo que yo he visto no es que no quiero yo ir en plan me he equivocado o no me he equivocado o dejarlos bien o regular se ve que al final lo han cambiado lo que es la distancia media la de porque como he dicho hay tres distancias la larga la media la corta la media la han subido a 29 en otro vídeo anterior dije otra distancia 24 en esta ocasión es que os lo digo porque tengo la experiencia ya me ha pasado hoy a otras veces con el tema de la fecha de la trayectoria de trabajar que antes me dije una dije el fin de semana anterior de marzo el penúltimo y es el último fin de semana que es el día 29 de marzo domingo luego también me ha pasado que la san silvestre de calles un poco para que os pongo este ejemplo real y por experiencia y vamos todos que participamos que lo porque lo comentaron todos los que participamos en la san silvestre de calles que eran 10 kilómetros y medio al final lo subieron a 11 kilómetros y 11 kilómetros y medio yo en la aplicación que suelo llevar para estas cosas me marcó 12 no sé si porque por ponerlo antes y antes de salir antes de salir te mueves pues igual te da un poco más distancia que yo en definitiva que la san silvestre de calles dijeron 10 durante la carrera comentaron que se subió a 11 y medio mientras realizaba bueno, carrera en mi caso compaginar que la san silvestre final era 11 y medio yo en la aplicación me tomé 12 kilómetros que me salió un kilómetro y medio más en la trayectoria pasa lo mismo en esta ocasión lo han cambiado con tiempo suficiente la distancia me he podido enterar con tiempo suficiente de esta distancia y antes de seguir en el vídeo anterior como podéis ver por esta zona había agua pasó un camión y por este tipo de sitios cuando pasa agua tienes que buscar un sitio que puedes ver donde pisáis y también cuando pasa un vehículo también por donde mejor pasar cuando en caminos de este tipo forestal cuando pasa algún vehículo tienes que pasar por un sitio seguro tanto para el vehículo como para vosotros así os aprovecho y a la vez como ya os he repetido en sitios como estos cuando llueve y es una zona de montaña que pase por un barranco como por una zona que puede pasar agua cuando llueve mucho hay que tener mejor no pasar o pasar sabiendo el riesgo que hay de 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 bueno siguiendo con el tema de de la trayectoria de todas las armas esos cambios que hay en cualquier carrera carrera de montaña ruta de sentenismo etcétera etcétera me pasó eso ya me ha pasado este año y lo habéis podido ver en anteriores vídeos que 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 lo han ido cambiando o bien la fecha o bien la distancia lo han ido cambiando no esto lo que digo no es para dejar ni bien ni mal ni a la organización de la trayectoria de Tuejar ni al club MTB de Tuejar ni para ni para ni explicar que me he equivocado no sino un poco que van cambiando en esta ocasión con tiempo suficiente lo que es el club que organiza el trail lo han avisado con tiempo suficiente lo que pasa es que yo me he podido enterar después tanto de esos dos cambios tanto de fecha como de la distancia que os he dicho os dije en un vídeo anterior que era de 24 horas de 29 en este caso en este la organización como el club lo han avisado con tiempo suficiente porque a mí en la sal silvestre me enteré de ese cambio de distancia cuando estaba participando y me quedé asombrado menos mal que voy con más kilómetros de lo que había en la sal silvestre de calles porque esto te pilla con los kilómetros justos y te rompe en dos en pocas palabras que es así bueno recordar que ya no quedan dos horas para la distancia de 29 K ni de 14 K que ya no quedan quedan dos horas para las distancias de 54 que puede ser más no lo sé igual puede ser más distancia no lo sé me tendré que enterar ya saldrá la información quedan dos horas para las 54 K de la trayectoria recordar la fecha y también que ya no quedan dos horas fecha 29 de marzo 2020 domingo que estará también ese fin de semana con la feira de corredor y las fallas de Tuejar porque es muy bueno para para la familia del corredor pareja hijos y amigos que no vayan a participar pero sí que vayan a verlo para que lo tengáis en cuenta en ese sentido hola hasta luego buenos días para que lo tengáis en cuenta que el que vaya se mete como espectador durante ese fin de semana podrá también disfrutar de las tareas dedicadas tanto al deporte como a la falla de Tuejar de aquí me despido sed felices y hasta la otra hasta luego a todos ¡Gracias!